No lo estáis viendo con la cámara, pero tienes un pequeño tic. Es el mejor mentalista de Europa gracias a trucos como este. Te voy a pedir que pongas en tu mente el nombre de una ciudad. No pelejas ni París ni Nueva York, ¿vale? De estar fáciles. Es una ciudad española. No te has ido lejos. Es de España, ¿verdad? Vale. Es interesante que hayas hecho eso, porque normalmente la gente dice me voy a ir a Hong Kong, ¿no? No, tú has ido cerquita. Has estado en esta ciudad, lógicamente. ¿Tiene algo que ver contigo? ¿Tiene alguna relación personal? ¿Eres de allí? Sí. Será en Valencia, entonces. ¿Cómo? Pero bueno. Javier Luxor ha sido recientemente reconocido como el mejor mentalista del continente. También se ha proclamado campeón de España durante tres años. Y es que la vida de este madrileño gira en torno al mentalismo. Asegura que su intención no es que la gente crea en esta modalidad de la magia, sino que su objetivo es divertir. Entiendo que mucha gente al confundir con eso puede rechazar esta parte de la magia, como no quiero saber nada de esto, no lo creo. Pero es que no importa si lo crees o no, porque el objetivo nuestro no es hacer creer a la gente en esto. No tenemos ninguna necesidad que la gente crea en esto. Lo que queremos es que la gente se sorprende y se divierta. Aparte de adivinar lo que piensa la gente, Luxor afirma que es fundamental el espectáculo en su profesión. Fíjate, yo te comentaba antes que dentro de lo que puntúan en un concurso de mentalismo, de magia, hay un peso muy importante que es la forma de la representación teatral. No es nada divertido que yo adivine en quién estás pensando ahora. Es sorprendente, pero no es entretenido. Hombre, te va a llamar la atención mucho, ¿cómo podías saber esto? Pero la parte importante, el peso, es cómo eso lo presentas y cómo lo envuelves dentro de una presentación que para la gente sea como... Asegura que en tiempos de crisis ha tenido que adaptarse a las circunstancias. Según él, el mentalismo no está muy avanzado en España, aunque seguro que con trucos como este cada vez gana más adeptos. ¿Tienes ya? Sí, lo tengo. Lo pongo así para arriba, ¿no? Sí, que se vea arriba, que lo vea la gente y lo tapas para que no lo vea. Vale. ¿Lo tienes? Sí. Tapadísimo. Vale. Mira, hay una cosa que dice la teoría, que normalmente si eres chica sueles elegir el número, bueno, es el número, un número par, ¿vale? Si eres chica y estoy seguro que eres, tiene que ser un número par. Y normalmente, aunque pensáis en el 6 o en el 2, la mayor vez las personas suelen pensar en el 4, ¿ok? No sé si es el 4, ¿no? Es el 4, perfecto. ¿Pero cómo lo has hecho? Porque funciona así. Lo vamos a hacer... Gracias. Gracias. Gracias.